Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije El amor No solo para guardarse pretos Para soñar por nuestros hijos ¿Qué vendrá tan joven? Esperarte el amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Lo sé Tu mano te diré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré Bailaré en la oscuridad Abrazándote Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Bailaré en la oscuridad Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita ya sonó Y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos amor Oh no Oh no Yeah When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Will your eyes still smile from your cheeks? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70 Baby, my heart could still fall as hard as 23 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Kiss me under the light of a thousand stars And place your head on my beating heart Thinking out loud Thinking out loud Maybe we found love right where we are When my hair When my hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way Mmm I know you will still love me the same Cause honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Baby, your smile is forever in my mind In memory I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's all part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart Thinking out loud Maybe we found love right where we are So, baby, now Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Y en este amor Y en este amor Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mi Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Te juro ante Dios Nunca te voy a amar Nunca te voy a amar Nunca te voy a amar Tu corazón No volverá a llorar Si sientes tristeza Tu corazón Tu corazón Tu corazón Sé tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Yo te voy a amar